El homicidio del abogado Fernando Castillo y su hermano Alejandro en el estacionamiento de un supermercado en la zona de Angelópolis está relacionado con su profesión, informó el fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. Ocurrió el pasado 1 de noviembre de 2022, alrededor de las 10.45 horas. Sí, sí tiene que ver con la actividad profesional, aparentemente y de acuerdo con la información con la que hasta hoy contamos. Puede que este hecho y esta circunstancia se va seguramente a confirmar una vez que vayamos aprendiendo a cada uno de los responsables identificados. La Fiscalía de Puebla identificó a dos de los probables participantes en el asesinato. Además, tuvo la identificación parcial de tres personas más como probables responsables. Las autoridades analizaron al menos 15 videos de cámaras de seguridad, los que establecieron la ruta de escape de los probables responsables hasta el domicilio donde se ocultaron, en la colonia Bugambilias, en la ciudad de Puebla. El lugar fue cateado el pasado 18 de noviembre de 2022. Se localizaron los vehículos utilizados aquel 1 de noviembre, así como otros indicios que permitieron la solicitud y autorización de un segundo cateo en la colonia San José Mayorazgo, el 27 de diciembre de 2022. La plena identificación de dos probables participantes en los hechos y la identificación parcial de por lo menos tres personas más como probables responsables. Con los actos de investigación practicados hasta el día de hoy y que continúan desahogándose, se ha logrado que la autoridad judicial libre diversos mandamientos judiciales para el total esclarecimiento de los hechos y presentar a los probables responsables ante la autoridad judicial competente. La mañana del 1 de noviembre de 2022, el abogado Fernando Castillo y su hermano Alejandro fueron atacados a balazos en el estacionamiento de una tienda en la zona de Angelópolis. Fernando Castillo falleció en el lugar y su hermano, unas horas después, en el hospital. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti13, Monserrat Navedo.